Te doy la bienvenida a la asignatura a Dirección Comercial del Grado en Administración y Dirección de Empresas Semipresencial, donde espero encuentres las herramientas suficientes para afrontar con éxito el desarrollo de la asignatura. Mi nombre es Rocío Samino y te voy a acompañar en el aprendizaje de esta disciplina. ¿Por qué incluir el estudio de la dirección comercial? Gestionar eficazmente la fuerza de ventas, ser capaz de analizar las diferentes estrategias y tomar decisiones sobre la gestión de clientes son herramientas indispensables para incidir positivamente en los ingresos y resultados de cualquier organización lucrativa. Los contenidos de esta asignatura se han estructurado en cinco bloques temáticos. Comenzaremos con una introducción a la dirección comercial actual, analizando a continuación la planificación comercial y profundizando en el plan comercial o de ventas. El tercer bloque está centrado en las ventas. Estudiaremos tanto la organización de las ventas como la gestión del equipo de ventas. En el cuarto bloque se progresa hacia la gestión del cliente y por último analizaremos las tendencias actuales de dirección comercial. La orientación práctica de esta asignatura proporciona una buena oportunidad para trabajar con la resolución de problemas en contextos reales en las diferentes actividades que se propongan a lo largo del curso. Algunas de estas actividades incorporan el trabajo en grupo. Por otra parte, la asistencia a las videoclases establecidas en la guía de estudio, así como la asistencia a tutorías y participación en los foros de dudas, te ayudarán a comprender mejor esta materia. Para poder obtener las evidencias suficientes de tu aprendizaje, se han planificado diferentes actividades formativas evaluables. Estas actividades están cuidadosamente descritas en la guía de estudio que tienes disponible en nuestro espacio de trabajo, el aula virtual. En esta descripción se incluye el porcentaje de ponderación que se aplicará a cada una de ellas para obtener la calificación final de la asignatura. Espero que el aprendizaje de los diferentes aspectos que trataremos en esta asignatura te resulten interesantes y te aporten nuevo conocimiento para tu futuro laboral en el campo de la administración y dirección de empresas.